Negros y blancos Hace ya mucho tiempo, todos los elefantes del mundo eran negros o blancos. Amaban a los demás animales, pero os odiaban entre sí, así que ambos grupos se mantenían apartados. Los negros vivían a un lado de la jungla y los blancos en el lado opuesto. Un día los elefantes negros decidieron matar a todos los elefantes blancos y los elefantes blancos decidieron matar a todos los elefantes negros. Los elefantes negros y blancos que querían la paz se internaron en lo más profundo de la selva y nunca más se les volvió a ver. Aquellos que quisieron luchar, lucharon. Pum, pam, pum, ratatán, pum, pam, comenzó la batalla y duró mucho, mucho tiempo, hasta que no quedó ni un solo elefante vivo. Durante años no se volvió a ver a ningún elefante sobre la tierra. Hasta que un día los nietos de los elefantes pacíficos, aquellos que un día prefirieron la paz y no la guerra, salieron de la jungla y eran de color gris. Desde ese día los humanos conocemos a los elefantes grises, que son negros y blancos. Y colorín colorado este cuento se ha acabado. Puspecto Virtual 6 7 9 9 8 10 9 9 10 Gracias por ver el video.